directamente es que piden la suspensión, incluso dentro del propio Cambiemos hay posturas diferentes, hay posturas distintas. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical se ha expresado en algún sentido, por el otro lado la gente del PRO en su mayoría se ha expresado por no realizarlas. Dentro de la coalición cívica también hay posturas disímiles, creo que hay dos, una que es sacarla y otra que es esperar un tiempo. Hay una suerte de desacuerdo con el proyecto que algunos diputados de Cambiemos buscan para suspender las PASO porque dicen que se demanda un gran costo y que los candidatos fueron elegidos por consensos partidarios. Es decir, si cada partido llegó a la conclusión de que hay lista única, fíjense que a nivel nacional no hay PASO entre los candidatos a presidentes. Lo mismo pasa con los gobernadores, lo mismo hasta donde sabemos va a pasar en el distrito de Bahía Blanca. No va a existir interna, es decir, se van a hacer las PASO, pero no va a haber ninguna diferencia programática porque se lograron poner de acuerdo en el armado de listas. Entonces la pregunta que se hacen todos es, o todos, o muchos, es para qué hacerlo. Hay otros que consideran que mantener las primarias significan darle lugar a la expresión de todos. Bueno, en ese trato vamos a mantenernos, es decir, en esa catarata de cosas, de datos, de información que hay, estamos mencionando. Quien habló al respecto es Andrés De Leo, es senador provincial, él intenta ser reelegido. ¿Es su opinión sobre las PASO? ¿PASO sí o PASO no? Sí. Bueno, a ver, nosotros en su momento dijimos que estas eran las reglas del juego y había que avanzar. Lo que está claro es que el sistema político argentino y en la provincia de Buenos Aires, por su configuración actual, por las modalidades que está tomando, la verdad es que las PASO se han conformado prácticamente innecesarias. Con lo cual seguramente es un buen debate que vamos a tener que darnos, habrá que ver cómo se avanza en aquellos lugares donde sí hay PASO, y no sé si estamos a tiempo de discutir esto, pero está claro que este mecanismo que fue diseñado para la selección de candidatos y que parecía que iba a ser interesante y que iba a permitir a muchos sectores poder unirse y dirimir en las PASO, la verdad que en los hechos concretos se transforma en un gasto innecesario, un esfuerzo innecesario, y además en que la gente tenga que ir a votar ya sabiendo que los resultados están definidos. La sensación que me quedó después de escuchar a De Leo es que se trata de una oposición contemplativa, una posición cautelosa, de forma que hay que discutirlo, pero no sé si es el momento, es la sensación o la interpretación que pueda hacer de De Leo. En tanto, el jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, PJ, Agustín Rossi, consideró que suspender las primarias es un mamarracho parlamentario, que, dijo, demuestra el miedo que tiene el gobierno a perder las elecciones. Este es otro punto. Dentro incluso del Frente para la Victoria también hay posturas divergentes. El gobernador de Río Negro, Alberto Bertilnek, dijo en Bariloche esta mañana que está de acuerdo con el concepto filosófico de suspender las elecciones primarias, pero no con modificar las reglas electorales una vez que el proceso electoral está lanzado. ¿Quién? Ah, Raúl Ayude, es concejal, mandato cumplido, y está en línea. Queremos preguntarle a él acerca de elecciones primarias. ¿Sí o no? Raúl, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Sergio? Bien, ¿todo tranquilo? Sí, sí, sí. Recién llegué a dar clase, así que estoy apurando el culín en casa. Bueno, perfecto. No te vamos a robar mucho tiempo si descansas. No, no hay problema, no hay problema. Genio. Bueno, primaria sí, pasos no. Primaria sí, pasos no. ¿Qué pensás? A ver, las pasos son primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias. O sea, es una definición de cómo en el sistema de partidos políticos y en el sistema eleccionario que tiene nuestra democracia se organizan las distintas fuerzas políticas, las distintas opciones, en dos o tres aspectos. Uno, la organización dentro de los partidos, para que eso no se resuelva entre 300 afiliados o 500 afiliados, sino que toda la comunidad participe de eso, como se da en otros países, donde todos votan dentro de esas primarias, que sean simultáneas para que uno no pueda participar, o sea, para que un partido no influya en nosotros y que sea obligatoria como para decir, bueno, esta es la primera etapa. Por otro lado, tiene otras consecuencias, o sea, las fuerzas más chicas o las fuerzas que no pasan a un 1,5% o aquellas que lo pasan pero no llegan al piso de cargos, en cierta manera le dan la oportunidad al elector de buscar utilidad, por decirlo de alguna manera, en el voto e incidir sobre la decisión final. Entonces hace que una persona que puede llegar a sacar el 30 y pico por ciento y ganar unas elecciones, cuando la gente tiene que decir si quiere que gane esa persona o no, ese nivel de definición en octubre es mucho mayor. Pensemos que no en todos los casos hay barotaje, que sea para gobernador o para intendente. Creo que ahora se da entre dos fuerzas en Bahía Blanca que una saca el 38 y la otra saca el 36. En el fondo, todo ciudadano bahiense se focaliza en esa situación y dice, bueno, ¿quién queremos que nos gobierne? En ese sentido, las PASO son una herramienta útil innecesaria. El otro tema es el tema de esta intentona que tiene el radicalismo dentro de Cambiemos y de parte de Cambiemos también de sacar las PASO o de cambiar las reglas en la mitad del procedimiento, en la mitad del proceso electoral cuando muchas provincias están utilizando las PASO, cuando muchas ya las utilizaron, cuando muchos municipios las van a utilizar. Y hacer ese planteo es una cuestión económica. Es decir, si hay que discutir cuáles son las características que han tenido las PASO, que tampoco tienen tanto ejercicio de tanta cantidad de años para mejorarla, hay que hacerlo una vez que pasen las elecciones de este año con unas nuevas mayorías constituidas por el voto popular y discutiendo en serio qué mejoras son necesarias. Raúl, ¿cuántas se hicieron ya? Mirá, yo no recuerdo exactamente, pero creo que esto comenzó durante el kirchnerismo. No estoy seguro si las primeras fueron 2007 o fueron posteriores, pero fíjate, cada dos años tres, cinco, seis PASO que se han ejecutado. Y esta es la primera vez que tan general no hay una competencia entre todos. Lo que pasa es que esa visión es la visión sobre lo presidencial. O sea, qué sé yo, a gobernador en Tierra del Fuego hubo PASO. En Santa Fe hubo PASO a gobernador. O sea, que no se vea a nivel presidencial no significa que no sea una herramienta útil para el resto del cronograma electoral del país o para todas las circunstancias. Me parece que cada uno discute o no las PASO de acuerdo a su conveniencia electoral, a cómo ve el escenario. Bueno, creo que en la sexta, no sé si es en Suárez o en Pringles donde también puede haber interna. Sí, sí, en Bahía Blanca se definió que hubiera interna o que no hubiera interna el sábado a las once y media de la noche. Sí, tarde, sí. O sea, el tema es que las PASO lo que te va obligando, eso antes no pasaba. O sea, vos no encontrabas a los apoderados de tu partido, por lo cual no podías presentar los avales para pedir la interna y andar a cantarle a Gardel. Hoy tenés una ley que te respalda. ¿Entendés? O sea, en cierta manera, la financiación de los partidos políticos y las PASO tienen como objetivo intervenir en el sistema democrático para mejorar la calidad de funcionamiento. Que haya que corregir cosas es obvio que haya que corregir cosas. Que muchas veces nuestro país echa la ley, echa la trampa, también es cierto. Ahora, plantear por un tema económico, cuando nosotros llevamos recién 36 años de democracia, la definición de algo que en el fondo en muchos lugares ha sido útil y necesario, me parece que es un planteo mezquino, independientemente de cambiar las reglas en la mitad del partido, que es una cosa que es una locura, ¿no? Habrá que terminar este proceso ahora y después avanzar. Pero no hay que leerlo con la simpleza del planteo económico. Porque bajo ese planteo también se podría decir, bueno, entonces no desdoblemos las elecciones entre provinciales y nacionales. Así ahorramos. Pero no es así. Lo que uno va buscando es la mejor manera en la inversión del Estado. Lo que uno va a buscar no es la mejor manera de que la gente pueda expresar su voluntad. Raúl, gracias por darnos tu opinión. Muy amable, ¿eh? Gracias a vos. Perdón si fui un poco larguero. Está perfecto, está perfecto así. Que sigas bien. Un abrazo. Adiós. La palabra de Raúl Ayude, concejal, el mandato cumplido. 14, 21 minutos en todo el territorio de la República. Ahí estaban las posturas. Decíamos, hay diferentes posiciones, un mismo tema y aristas disímiles. Por ejemplo, la de Graciela Camaño, que es candidata del labaísmo. Tuvo algunas peleas ahí con esto, al margen de eso. Vayamos a lo que piensa esta dirigente que perteneció al masismo. Es imposible a mitad de camino pretender cambiar las reglas de juego. El poder ejecutivo y la propia justicia en aras del acto larga el proceso y es un proceso oneroso que se va pagando. En realidad, los que dicen, ay, vamos a pagar, no, eso seguramente la empresa ya lo cobró. Está bien que periodistas lo digan y lo comenten y generen la discusión. Lo que no está bien es que los dirigentes políticos, demagógicamente, y en aras de decir que son ahorradores del erario público, se prendan la discusión porque si se tiene conocimiento, se sabe que es un proceso que es muy difícil de dar marcha atrás. Bueno, eso dice Graciela Camaño, dirigente del labañismo. El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri, indicó que el proyecto que presentó hoy apunta a descartar esta herramienta electoral sólo cuando no hay competencia interna en los partidos y si llegan a acuerdos por consenso. Hay otra visión del mismo problema pero un poquitito corrido para el costado. Es decir, sólo cuando no hay competencia interna, suspendemos. Bueno, también van a elecciones pero bueno, de a poquito vamos echando luz sobre este tema y estas posiciones. Hablando del radicalismo, está en línea el vicepresidente de la Juventud Radical de la sexta sección electoral, Emiliano Aguirre. Gracias por atendernos, Emiliano. Gracias a ustedes, Sergio. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Paso sí, paso no? Nosotros consideramos que en un momento como este, en una situación tan compleja en la que estamos pasando los argentinos, considero y es a mi entender que la paz hoy por hoy es innecesaria entendiendo de que no hay listas que definan, ¿no? Yo considero que hoy por hoy es un gasto innecesario y creo que más allá de medir tendencia, porque eso muchas veces se utiliza en la política para medir tendencia, en lo que uno quiere saber cómo vienen los sondeos. Creo que por hoy no estamos en condiciones de ejercer un derecho a la paz, ¿no? Emiliano, ustedes han utilizado las primarias aquí en Bahía Blanca la última vez, el intendente fue con un ursino, les interesó, digo, a ver, ¿le significó algo positivo hacer esa interna en particular? Mira, en lo que a mí respecta yo creo que era un momento distinto, era un momento que el radicalismo presentaba, un grupo de radicales presentó una alternativa al intendente, al actual intendente Héctor Gai, y creo que en su momento eso lo definió la propia conducción partidaria, en donde muchos radicales tenían un apaso, de hecho a nivel nacional también Ernesto Sanz compitió con el presidente Mauricio Macri y era otro contexto, creo que hoy por hoy no es el mismo, hoy cambiemos está mucho más consolidado, tanto a nivel local como a nivel provincial y a nivel nacional, entonces por eso es lo que yo creo que por hoy no es el mismo panorama que nosotros observamos. ¿Te imaginás alguna variante para las primarias o que se suspendan directamente? Yo creo que eso va a depender de lo que dicte el Congreso, se entiende que para cambiar una ley necesitas el aval del Congreso y si se acompaña y como te digo hoy representa cuatro mil millones de pesos a los argentinos y no es algo que hoy sea necesario gastar, más aún sabiendo de que no hay competencia porque van todos en su mayoría en lista única, entendiendo también de que en los lugares en donde exista necesidad de hacer paso que se respete, pero en los lugares en donde no, no habría necesidad de haber realizado. Emiliano, ¿quedaste contento con el armado de la lista local? Yo creo que te voy a ser sincero, nosotros los radicales somos muy emocionales, yo obviamente aparte de ser una gran amiga, Gisela Caputo es una gran dirigente que brinda día a día desde la gestión municipal en la Secretaría de Seguridad brinda una se brinda como tenía unas altas chances de ser concejal, pero bueno, no sé si sería la palabra Augusto Amargo, nosotros frente a eso y ante el cambio que tuvimos que hacer respondimos con más radicalismo, respondimos, supimos responder a la altura y supimos dirimir nuestros dirigentes y nuestros candidatos como corresponden, el único órgano y el máximo órgano que es el plenario y lo pudimos definir y de hecho llevamos a una gran candidata con un apellido pesado y que se ha representado el radicalismo desde el lado de la educación como es Silvina Cabirón, es hija del ex intendente del retorno a la democracia Juan Carlos y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es poner la mira en los vecinos de Bahía, nosotros no tenemos que perder un segundo de distancia y creo que yo ya te lo he afirmado la última vez que hablamos por teléfono, nosotros no podemos desatender a los vecinos de Bahía, no podemos estar ni un segundo corrido de eso, ya definimos el proceso que vamos a seguir, el radicalismo va a tener su cuarto y su octavo lugar con Antonio Mollo, entonces nosotros ya estamos conformes porque a pesar de todo nosotros seguimos apostando a que tenemos que respetar la institucionalidad y sobre todo la institucionalidad del partido radical, entonces no nos detenemos en eso, nosotros tenemos que seguir adelante y mirar adelante y acompañar al intendente Héctor Day que con su gestión vamos a seguir profundizando los cambios que necesitaba la blanca, ¿no? Ok, Emiliano, gracias por atendernos como siempre, muy amable. Gracias a ustedes y buenas tardes a todos, hasta luego. Hasta luego, la palabra del vicepresidente de la juventud radical de la sexta sección electoral y además dirigente en el radicalismo local Emiliano Aguirre. 14-28 recién hablábamos de Luis Petri bueno, vamos a escuchar 30 segundos de lo que entiende Luis Petri hay que hacer él es diputado nacional de Cambiemos lo que hay que hacer con las primarias. Esta paso está desnaturalizada desde el momento mismo que se presentaron las candidaturas hay nueve postulaciones a la presidencia de la nación por distintas agrupaciones políticas y en ningún caso estas agrupaciones políticas o estos partidos políticos compiten dentro de sus frentes para dirimir lo que supuestamente deberían dirimir las PASO son las candidaturas de cara a octubre con lo cual lejos de definir las candidaturas pasan a ser una encuesta anticipada y por lo tanto desnaturalizado el fil que tienen y teniendo en cuenta entre otras cosas el gasto que supone el PASO y el dispendio de recursos sería imprescindible suspenderlas sobre todo en aquellas categorías donde no hay competencia electoral bien es Luis Petri que va a presentar el proyecto lo presentaban estas horas el precandidato a vicepresidente por el frente oficialista juntos por el cambio Miguel Ángel Piquetto consideró que sería muy complicado modificar la ley electoral vigente para suspender las próximas primarias tal como reclaman los sectores que mencionábamos fíjense ahí está una diferencia que marca el candidato a vicepresidente en tanto el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos Sergio Uribarri que fue que fue no sí que fue gobernador y ahora se acercó a Cristina Fernández digo se acercó porque ayer estuvo una reunión aseguró que la Casa Rosada quiere suspender las PASO porque saben que van a perder y tengo por acá también unas declaraciones más pero vamos a escuchar a Marcos Streitenberger que es concejal de Cambiemos aquí en Bahía Blanca por supuesto le preguntamos le pedimos opinión acerca de las primarias si hay que quitarlas mantenerlas suspenderlas o no las PASO o primarias abiertas simultáneas y obligatorias fueron creadas por ley en el año 2009 y comenzaron a regir desde el año 2011 sirven para definir a través del voto popular las distintas candidaturas el objetivo de las mismas tenido en cuenta por el legislador cuando sancionó dicha ley era el de permitir la competencia interna en los distintos espacios políticos vale decir que en el año 2015 Cambiemos presentó tres candidatos presidenciales Carrió Ernesto Sanz y Mauricio Macri y a través de la PASO pudo definirse al ganador y quien iba a competir con Daniel Scioli en este caso este año a diferencia del 2015 cada espacio político ya va a tener definida su fórmula presidencial y acá es donde surgen las principales críticas que tienen que ver en qué sentido tiene realizar las PASO si ya está todo definido también tenemos que tener en cuenta que el costo aproximado de las mismas es de más de 4 mil millones de pesos que en mi caso yo considero que es un costo muy alto por todo esto que he dicho creo que debemos trabajar los distintos espacios para que las mismas sean eliminadas o sea en este momento no podemos permitirnos gastar semejante cantidad de dinero en hacer una elección que simplemente termina siendo una encuesta cara ya que los distintos espacios han definido sus candidaturas y si esto no puede realizarse porque como se plantea desde distintos espacios políticos no se llegarían con los tiempos en las diversas cámaras creo que se debería avanzar en un proyecto que presentó la diputada Graciela Ocaña que tiene como tiene por por finalidad eliminar la paso en aquellos rubros en donde en las cuales ya se encuentren confeccionadas las listas únicas por ejemplo en este caso las fórmulas presidenciales ya están todas definidas o sea este proyecto lo que plantea es eliminar las pasos en este caso sería para las fórmulas presidenciales así también se bajaría considerablemente los gastos que demandan las mismas bien ahí estaba entonces el concejal de Cambiemos Marcos Streitenberger sin el presidente Macri porque está viajando hacia Indonesia los funcionarios del gobierno oscilaban entre la simpatía por la medida y su escasa factibilidad escribe Jorge no Jorge no Jaime Rosenberg en La Nación ahora hace un ratito publicó esto creen que los tiempos no dan por lo que decidieron dejar el debate en manos del parlamento más allá de que me guste o no dijo un funcionario cercano a Peña citado por Rosenberg no se cambian las reglas en medio de un proceso electoral a ver hay una presentación que hizo Luis Petri como lo decíamos otra que hizo Luis Borsani un proyecto en el mismo sentido y hay dos senadores radicales de Mendoza que han presentado en la Cámara Alta Nacional que son Pamela Berasay y Julio Cobos la idea de suspender de manera provisional ahí está el punto provisional esta es otra variante porque tenemos la variante de suspenderlas para siempre suspenderla para aquellos rangos que no van a tener primarias o provisoria es decir esta vez y no más bueno todo esto es materia de discusión veremos si tenemos pero ahora vamos a la pausa es breve seguimos hablando de este tema otros que han surgido en los últimos minutos nivelemos la cancha porque sin nosotras el fútbol está incompleto para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol porque el fútbol también nos pertenece sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades nivelemos la cancha red de parlamentarias mentoras Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires Es tiempo de leer libros Es tiempo de encontrarnos con los mejores autores Tiempo de disfrutar títulos estupendos Es tiempo de visitar Henry Libros Venga Disfrute de su tiempo con un buen libro Henry Libros Alcina 27 Si buscas el mejor servicio para el mantenimiento de tu auto lo vas a encontrar en paredes neumáticos Alineación láser Balanceo Tren delantero Frenos Suspensión Y toda la línea de neumáticos Pirelli Paredes neumáticos La seriedad y experiencia de siempre Ahora brindándote el confort y la seguridad que vos y tu vehículo necesitan Paredes neumáticos Vietes 1864 Teléfono 454-4293 Visita nuestra web paredesneumáticos.com.ar Dale, vamos en mi auto Pará, pará ¿Lo tenés en condiciones? Suban y se van a dar cuenta ¿Le hiciste el cambio de aceite y filtros? Sí ¿Quién es tu mecánico de confianza? Cristian ¡Ah, claro! Cristian Cristian Moreno Y mejor Cristian Moreno Servicio mecánico especializado Todas las marcas Nacionales e importados Vehículos de media y alta gama Cristian Moreno España 755 Telefono 454-3010 Telefono 454-3010 Horario de atención de 8 a 17 horas Si compras con envío a domicilio Interpost te la hace fácil Máxima eficiencia al mejor costo del mercado Servicios en 24 horas Encomiendas, trámites y gestiones de compra Interpost Mucho más que un correo Brown 723-452-0712 ¿Tenés que cambiar los neumáticos? F1 Tires Te lo hace bien fácil Promo 4x13 neumáticos Sí, llevas 4 y pagas 3 Llevas 4 y pagas 3 F1 Tires Alineación Balanceo Frenos Lubricentro Suspensión Y todo lo que tu auto necesita Venía F1 Tires Brown 610 F1 Tires F1 Tires F1 Tires Green & Clean Nuestros 3.000 productos Son soluciones para la limpieza del hogar Comercios Industrias e instituciones Los mejores precios Y gran variedad Hacenos tu pedido o consulta Al 291-443-4014 Dos direcciones 3.000 soluciones Dime Iken 80 Y Alem 1940 Durante el mes de junio En Hipertebolche Trabajamos en equipo Renová tus ambientes Y pagá en 6 cuotas Con tarjeta Visa Promoción pálida Solo para las compras De la cartera de consumo Tipo familiar En la República Argentina De lunes a lunes Del 1 de junio de 2019 Al 30 de junio de 2019 Para compras realizadas En tiendas Hipertebolche Argentina De forma presencial Las 6 cuotas son exclusivas Para compras con tarjeta De crédito Visa Emitidas en Argentina No se acumulan Con otras promociones DEA 0.0% CFT 0.0% Aplica para los rubros Cerámicos y porcelanatos Organización Sanitario Mónaco Banitores y espejos Aberturas Bombas para agua Iluminación Ferretería Jardín, madera Muebles, revestimientos Pintura y hogar Descuentazo Saludable en la Cope Saludable en la Cope Aprovechá Todos los martes de junio Un 15% de descuentazo En productos Sintac De las marcas Vimax Aglu La salteña Sintac Smams Matarazo Libre de gluten Y muchas más Vení a la Cope Cooperativa Obrera En defensa de los consumidores Matuca Running The North Face Matuca Roba Técnica Ancilta Matuca Fly Fishing Patagonia Matuca Buenos Momentos Florida 730 www.matuca.com.ar Homenaje a Juan Carlos Altavista A 90 años de su nacimiento Con una selección de las imágenes Más recordadas De su paso por la televisión Y el cine Miércoles 3 de julio A las 18 horas En el Centro Cultural De la Cooperativa Obrera Celarayán 560 Invita Ciclo Bahía Blanca No Olvida Y Radio Mitre En Bahía Transportes APEM Trabajamos cada día Para ofrecer un mejor servicio Habilitamos cámaras Con monitoreo permanente En las unidades Para una mayor seguridad Avanzamos en la instalación Del servicio gratuito de Wi-Fi Colocamos más de 50 nuevos refugios En distintos sectores de la ciudad Nos interesa Que viaje cómodo y seguro Bahía Transportes APEM ¿Sabías que regulando la calefacción En 20 grados Podés alcanzar una temperatura ambiente agradable? Usemos el gas responsablemente Cambiando pequeñas costumbres Podemos generar grandes cambios www.camusigas.com Destapá tu pasión Y disfrutá los partidos de tu selección Con un increíble vaso icónico de Coca-Cola Solo tenés que juntar Tres tapas de Coca-Cola Más 35 pesos Prepárate para sentir el fútbol Coca-Cola Sentí el sabor Promoción sin obligación de compra Válida desde el 1 de junio de 2019 Hasta el 30 de junio de 2019 O hasta agotar stock de 500.000 vasos Lo que ocurra primero Para más información Comuníquese gratuitamente 11 es no conformarse Es ir por más Por eso Brindamos la mayor precisión Y calidad en ecografías Para deportistas Que permiten diagnosticar Rápidamente Lesiones musculares Tendinosas Y articulares La Valle 11 Instituto de Especialidades Radiológicas www.lavalle11.com.ar Las 12 de la tarde Con 40 minutos En la República Argentina Empezamos tan, tan Altivos y sonantes Que no repasé el pronóstico del tiempo Prevé para lo que resta de hoy Un día frío Se va a mantener esa condición En tanto se prevé Para mañana Ventoso Con probables lluvias Esas lluvias Llegarían tipo 9 de la mañana Y hay que decir Hay que remarcar Al mismo tiempo Que para mañana Se espera una máxima De 14 grados Para el día jueves La máxima estará En los 10 grados Hilo cubierto Y ventoso Y para el viernes Se anticipa una máxima De 12 grados Atentico en las mínimas 5 el miércoles 6 el jueves 3 el próximo viernes Y el sábado Y el sábado mayormente Nublado Con una máxima De 13 grados Y también No se descartan Precipitaciones De acuerdo Al pronóstico De Meteo Bahía Punto com punto Ahora Así viene la cosa Y así nos aproximamos Lentamente Dijo Camila Cuando entró Al fin de semana Ella está esperando Que llegue Ese momento Estábamos hablando De las primarias Si hay que hacerlas O no hay que hacerlas Entienden Algunos periodistas De Capital Que se va desinflando La idea De no realizarlas Que se van a hacer En determinado momento Se pensó que no O se Ensayó la posibilidad Pero que no hay tiempo No hay suficiente tiempo Para poder suspenderlas A pesar de los intentos Sobre todo el radicalismo Que ha decidido presentar Como decíamos Los proyectos Tanto en la Cámara De Diputados Como en la Cámara De Senadores Y otro punto Al mismo tiempo Dentro de Cambiemos La cosa tampoco Es unánime No hay ningún tipo De posición única El PRO La mayoría cree Que hay que sacarlas Pero que no alcanza El tiempo Para hacerlo En esta oportunidad El radicalismo También Con sus variantes Y la coalición cívica Lo escuchábamos Hace un rato Andrés De Leo Considera que La realización De las primarias Significa Un gasto Muy importante De dinero Pero por ahí Los tiempos No van a dar Entonces Esta posición No es solamente Algo unánime Dentro Del espacio Cambiemos Mucho menos A nivel general Con todo el resto De los espacios Pero vayamos Lentamente Porque nos queda También la visión De la gente De Del Ex kirchnerismo Que se yo O juntos Todos juntos En línea Está el diputado De la coalición cívica Diputado nacional Juan Manuel López Gracias por atendernos Juan desde FM Radio Mitre Bahía Blanca Te saludamos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Todo muy bien ¿Cómo le va? ¿Qué pensás? ¿Hay que hacer las primarias? Mire, la primaria Es una ley Que ya tiene Diez años De sancionada Que Que se ha usado En distintas oportunidades Y que por ahí Uno no O depende Del lugar Donde uno viva No sabe Que en otros lugares Del país Se utiliza muchísimo Digamos A veces se utiliza En un lugar A veces se utiliza En otro A veces hay acuerdo Político Porque hay primarias Entonces se decide Hacer lista única Pero si no hubiese habido Primarias Los partidos irían separados Y no en alianzas Y habría una atomización Muy grande La verdad que la La ley primaria Fue una Una de las pocas buenas ideas Que tuvo el kirchnerismo Que era algo que pedían Muchos politólogos Hay que estudiar la primaria Desde Las ciencias sociales Que la entienden Y que la Y que entienden Para qué sirve Sirve para que los partidos Digamos De alguna manera Se fortalezcan Y no vayan todos separados Pero al mismo tiempo Sirve para debilitar A las cúpulas partidarias Y para que las minorías En los partidos Tengan más poder Que muchas veces no tienen Entonces nosotros Valoramos mucho Las primarias Pero sobre todo No creemos Que haya que cambiar Las reglas del juego Cuando ya el proceso electoral Ha terminado Juan, ¿qué pensás Del argumento De son muy costosas? Bueno, la democracia Tiene un costo ¿No? Yo no haría cálculos económicos Con las elecciones Las primarias Las generales Porque, miren Es peligroso Hacer esos cálculos Un día vamos a decir Bueno, mejor Suprimamos el Parlamento Suprimamos la elección Y hagamos una encuesta O hagamos una consulta Y nada más Por algún medio Sí, la democracia Tiene un costo económico Por supuesto Pero no se encontró Un mejor sistema Es preferible Es cierto Que el Estado Gasta muchas veces De más en muchas cosas Pero es preferible Hacer los ajustes Por otro lado Porque la calidad Democrática Que se obtiene A partir de más elecciones Yo creo que es más beneficiosa Cuanto más participe La ciudadanía En los procesos De elección De los candidatos Mejores dirigentes Va a tener Mejores funcionarios Va a tener Que administren mejor Los recursos De todos los argentinos Así que Yo en ese sentido Creo que Hay que tratar De que salga Lo menos posible Y les aseguro Que desde Desde el gobierno Lo hacemos Cuidamos mucho El costo de las boletas Cuidamos mucho Lo que se paga Para Para Digamos Controlar la elección Y pedimos Que los partidos Rindan cuenta De lo que gastan Pero Ya les digo Lo importante es Que haya Más y mejor democracia Juan Hablan Desde algunos sectores De algún Oportunismo Político En este debate ¿Lo desechás? Sí, escucho Perdón No, no Si lo desechás Si crees Ah Mire, la verdad Que a mí me llama La atención El proyecto Yo no quiero Hablar de oportunismo Político Pero Me llama la atención Que el proyecto Haya aparecido Dos días después Del cierre de listas Atrás de esto No está el gobierno Por supuesto Nosotros nos comunicamos Con Casa Rosada Y más allá De lo que piensa Casa Rosada De las primarias Eh Sabe que cambiar Las reglas A mitad de camino No es posible Y no lo Y no se impulsa Desde casa de gobierno Eh Fue un sector Del partido radical Eh Que creo que Eh Con humildad lo digo Se equivocaron En el momento De plantear este debate Eh Juan La alternativa Es eh Mantenerlas O Ubicar las primarias De acuerdo Al tiempo Digo Porque ahora No hay Este Necesidad Las suspendemos Y más adelante Las continuamos Hay que Yo creo que hay que hacer Una mesa De trabajo Seria No solo con políticos Sino con Con intelectuales De los que analizan Cómo se fortalecen O no las coaliciones De los intelectuales Que entienden Sobre sistemas De partidos políticos Se ha estudiado mucho En el mundo Este tema Y creo que tenemos que Utilizar la mejor Experiencia De todos Las primarias Nosotros las usamos Muchas veces Nosotros como coalición Cívica El partido Elisa Carrió Por ejemplo En el año 2013 Competimos Contra Martín Lustó Contra Ricardo Gil Avedra En la ciudad de Buenos Aires Hicimos una primaria Muy competitiva Y muy atractiva Para el electorado Después en el año 2015 Competimos Eh Carrió Eh Ernesto Sanz Sin Mauricio Macri En la elección presidencial Y en municipios Muchas veces En la provincia de Buenos Aires Nosotros usamos Las primarias Como partido Para competir Y para tener La posibilidad De llegar al poder Y que Eh Y que los partidos Ya les digo No se burocraticen Y no Y no queden Digamos Las cúpulas partidarias Decidiendo todo Entonces Que son un buen elemento Si las vamos a modificar Bueno Seamos muy cuidadosos Y analicemos bien Con rigor Eh Científico Y académico Que es lo que conviene Y que hace Mejor Para Para la democracia Y para la ciudadanía La última Juan Dentro de la coalición La posición Es Unánime Sí La verdad que Por lo menos Con todos los que he hablado Están de acuerdo Con que Con que las primarias sirven Con que hay que mantenerlas En todo caso Algunos dicen Veamos De qué manera Veamos si cambiamos algo Pero Pero como Como criterio general Eh Ninguno de nosotros Acompañó acá En la Cámara de Diputados El El proyecto Del radicalismo Y Y veremos De De en todo caso Dar este debate En un año no electoral Eh Ya les digo Cambiar las reglas De juego Electorales Es una Digamos Algo que Cualquier democracia Sana y seria Lo tiene Como Prohibido Debatir No No se debaten Leyes electorales En años electorales Es casi Una Una máxima De las De las repúblicas Modernas Y democráticas Un gusto hablar con usted Gracias No, gracias a ustedes Hasta luego La palabra del diputado nacional De la coalición cívica Juan Manuel López Está en desacuerdo Con suspender las primarias Hay que remarcar Que López Es de la provincia De Buenos Aires Es abogado Y más precisamente De la localidad De Saladillo Nació en Saladillo Provincia de Buenos Aires Estudió en la UBA Y se recibió De abogado Eh Más o menos Un poco No, un poco no Coincide Con la posición Que marcaba De Leo Que escuchábamos Hace un rato Acerca de Suspender Las primarias Ponían algunos reparos En esto E incluso dice Me parece López recién dijo Me parece que se equivoca La unión cívica radical En hacer un planteamiento En este sentido Me parece que Si se escucha Y si se juntan Los votos Si es que se logran Me parece que no No sería posible Este al respecto Que continúe esta idea De suspender Las primarias Bueno, cambiamos Un minuto de tema Cortito Vamos a escuchar Andrés Malamud Que es politólogo Acerca de los sondeos Los últimos sondeos Que andan dando vueltas En torno A Las primarias Aunque Se discutan Si sí o si no Se sigue Por supuesto En torno A las encuestas No me atrevería A dictar nada Como imposible Pero es muy difícil Es muy difícil Porque en este momento Las fórmulas están muy parejas Si están muy parejas Es difícil que una Le saque 10% De diferencia a la otra Así que la única manera De ganar en primera vuelta Es que una de las dos Supere el 45% Eso de nuevo No es imposible Pero hoy tampoco Es muy viable Porque no están solamente Aquellos votos Que pueden sacar La Habana y Urtubey Que algunos votos tendrán Aunque es difícil Que sean mucho más Del 10% Sino porque siempre Hay una oferta variada Y la gente Tiene otras opciones En este momento Hay unas 8 fórmulas 8 coaliciones Que fueron habilitadas Es probable que algunas Se queden a mitad De camino Que no pasen La barrera Del 1,5% En las PASO Pero van a llegar Octubre Unas 5 o 6 fórmulas Así que siempre va a haber Unos votos desperdigados Que le dificultan Al primero El acceso al 45% Es importante La recuperación económica Que nunca va a ser Una recuperación seria Productiva De fondo El economista Carlos Melconian Insiste con esto El gobierno está implementando Un plan pica piedra Un plan que sirve Para llegar Hasta las elecciones Es un plan De estabilización No es un plan De crecimiento productivo Eso viene después Y por eso Los dos Grandes líderes Macri y Cristina Están pensando En la gobernabilidad Posterior Porque hay que tomar Algunas decisiones De reforma clave Después Gane el que sea Pero en principio Macri tiene todavía Chances de mover La economía Con algunos aumentos Salariales Con algunos subsidios Con la condición De que el dólar Se mantenga estable Ahí estaba entonces El politólogo Andrés Malamud Hemos tenido Diversas posturas Sobre las primarias Y no queremos Dejar de lado La postura Del frente De todos Una de las dirigentes De ese espacio Está en línea Y le agradecemos Laura García Vázquez Hola Laura Gracias por atendernos Hola Buenas tardes Sergio ¿Cómo estás? Bien, muy bien Muchas gracias ¿Qué pensás Sobre las primarias? ¿Se deben suspender Como propone el radicalismo? No A mí me parece Que podemos discutir Un montón de cuestiones Para modificar De acá en el futuro Pero Es claramente Que este Este intento De sustención Es una maniobra De un gobierno Que viene perdiendo Legitimidad Producto Producto De digamos De sus políticas De las medidas Que viene tomando En todos estos años Que perjudican A la inmensa mayoría De los argentinos Y las argentinas Y es evidente Que es una maniobra Para conveniencia De ellos ¿No? O sea Digo Una cosa es lo que Pensemos De las primarias En abstracto Y otra cosa Es este intento Cuando además Cuando además Todos los armados De listas Si bien No tienen No hay Paso No hay competencia Entre los candidatos A presidentes Y vicepresidentes Hay lugares De si hay muchas listas Entonces Es bastante Ridículo Querer cambiar Unas reglas Que venimos Cumpliendo Durante varios años ¿No? Y a los cuales Bien o mal Los argentinos Y las argentinas Estamos acostumbrados Sí Recién hablábamos Con el diputado Juan Manuel López De la coalición cívica Y él dijo Una de las Obviamente Te insisto Coalición cívica Una de las pocas cosas Que hizo bien el kirchnerismo Fue en las primarias A aplicar las primarias Sí, sí Por eso digo El tema es Cuando en política Lamentablemente Una cuestión Es el tema En abstracto Y otra La conveniencia Del momento La conveniencia Para determinada Esta agrupación Política Me parece Que salir con esto En un contexto De tremenda Crisis económica Y tener como argumento El gasto Cuando en realidad Hay empresas Muy concentradas Que se están llevando Los billones Que faltan Digamos Faltan en los hogares De las trabajadoras Y los trabajadores Digamos Los salarios Están pulverizados Pulverizados O sea Desde la última devaluación Es terrible Y no es que esa plata Se evaporó Esa plata Se sabe En quién está Por ejemplo En las empresas Que transportan La energía A costa De tarifazos En los monopolios Que tienen que ver Con el costo De los alimentos Entonces Argumentar Cuando vos Hiciste medidas Que provocaron Estas consecuencias De mucha Mayor desigualdad Argumentar El gasto Para intentar Susprender las pasas Eso me parece Un despropósito Yo creo Que hay algo Y es lo que Estábamos hablando Dentro del Frente De todos Acá en Bahía Blanca Que tiene que ver Con el aislamiento Que está sufriendo El gobierno Con respecto A la realidad Que está viviendo La población Porque como ellos Digamos De alguna manera Hay muchos medios Que no transcriben La realidad Lamentablemente Y viven encerrados Porque no se comunican De verdad Con la gente Ya se ha visto Que cuando Dicen que salen En realidad Son escenarios armados Esto lo sabemos Todos y todas Esto provoca Que se empiecen A tomar medidas Que no tienen Ningún sentido En medio de tomar Seriamente O dar aunque sea Alguna respuesta Algún palliativo Para la crítica A situación económica De acuerdo De acuerdo con Lo que mencionamos Gracias Laura Muy amable Nos quedamos sin tiempo No, por favor Un abrazo Bueno, gracias a vos Hasta luego Hasta luego La palabra Todas las voces Pluralismo Todas las voces Han pasado esta mañana Esta tarde en realidad No, mañana no Es que no almorcé todavía Ese es el problema Laura García Vázquez Del Frente de Todos 14.56 Había un corte Que prevé En calle Alsina ¿Puede ser? Sí, así es Para el día de mañana Entre las 8 de la mañana Y las 11 aproximadamente Se procederá el corte total De calzada En la primera cuadra De Alsina Debido a una intervención En el arbolado urbano Ubicado a la altura Del 35 al 65 Perfectamente Y hablabas también De presupuesto participativo Sí, así es Porque empieza la devolución Del presupuesto participativo De los proyectos ¿No? La próxima semana Va a comenzar Esta devolución De proyectos En el marco Del programa Presupuesto participativo Las reuniones Recordemos que Siempre comienzan A partir de las 7 De la tarde Y se desarrollarán De acuerdo al siguiente cronograma A ver Martes 2 de julio Delegación Centro Jueves 4 de julio Delegación Villa Rosas Y martes 11 de julio Delegación Norte Siendo la votación final El día 15 de septiembre Ok, perfectamente Muchas gracias por venir No, gracias a vos Gracias Cristian Muy amable de su parte Cristian Mujone En la operación técnica Hola Lore ¿Cómo te va, mijita? Gracias Camila ¿Ya te dije? Sí, sí Sí, tenés hambre Sí, sí Andan a comer Gracias a todos y todas Nos reencontramos mañana A las más o menos 14.06 14.07 Somos muy puntuales Buena vida, chau En Milla Neumáticos Y Gomarías Monza Ahora 12 Con ofertas especiales De jueves a sábado Con Ahora 12 Cambia tus neumáticos Y tenés un año Para pagarlos Además Todos los días Aprovecha descuentos Y cuotas sin interés Con las tarjetas De tu banco Vení a Milla Neumáticos Y Gomarías Monza Y te regalamos La protección Bristol Por un año Consulta promociones bancarias Y garantía por averías En www.grupo-medio-milla.com.ar Como en los viejos tiempos Atención personal Y en el mismo lugar Remedios, recetas Perfumes, regalos En San Martín y las ceras Farmacia española Siempre dando más San Martín y la cera Usted encontrará Farmacia española ¿Sabías que Renault lanzó Una nueva financiación Que te acerca más que nunca A tu próximo cero kilómetro? Sí Hoy en R1 Podés financiar El ciento por ciento De tu próximo auto Hasta en ciento veinte cuotas En pesos Y sin interés ¿Querés conocer más detalles De esta promoción imperdible? Pasá por cualquiera De las sucursales de R1 O ingresá a R1 Concesionario Punto con punto ar Para más información R1 Bienvenido a tu Renault En el nuevo local de Don Quijote Más espacio y mayor comodidad Novedades de todas las editoriales Promociones especiales Y el mayor surtido de libros infantiles y juveniles Textos nacionales e inglés Nuevo Don Quijote Fitzroy Esquina Brown Un mundo de libros para disfrutar Ahora también Pedidos por Whatsapp 291-441-8603 Agua y soda En cartuchos para impresoras Siempre te brindamos mucho Servicio y calidad Encontrarás En la casa del cartucho